Los quiero mucho machiche, los quiero mucho Y un trago doble más Hay que eres coordenada Él no la hizo feliz Ella lloró muchas veces Ya se cansó de soñar Ella quiere salir por ahí Ya no quiere que las vele Ella dice que eres duro Y un trago Hay que eres coordenada Quiere un equipo Gracias Venezuela Hay que eres coordenada Se aburrió de la peleadera Que el encierro la está matando Y ahora solo piensa El que quiere que los vele Hay que prefiere andar solita Quiere un piloto Duro, duro y un trago Y un trago, 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 trago Y un trago, trago, trago Hay que eres coordenada Te quiero Venezuela Ya le mandamos a mi compadre Lenin Martínez Estamos firmes compadre, firmes No, 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 no. Oigase bien Porque en Machique Murdió la alegría Don mi alcalde Vidal Muchas gracias Muchas gracias Y un trago doble más Y un trago doble más Ay, quiere coordenada Quiere vicky playa Y un trago doble más Y un trago doble más Ay, quiere coordenada Y ella dice que Que esa traga fue un tormento Y que todo fue un engaño Y que va a beber todo el año Y que prefiere andar solito Que se escuche en el mundo Duro y un trago doble más Ay, quiere coordenada Te amo, Venezuela Para Carlos Javier Y mi compadro Emiro Fernández Lo quiero mucho Cuentito Neimer Yo quiero que grabe esto Porque en Colombia No se imaginan Que aquí en Venezuela Se sabe en esa canción Allá no se imaginan eso Por eso me voy a llevar este video Pero quiero que canten duro Así que A la cuenta de uno Dos ¿Qué dice? Y un trago doble más Quiere coordenada Ay, quiere vicky playa Y un trago doble más Ay, quiere coordenada Te amo, Venezuela Y un trago doble más Eso Eso ¡Ay, quiere! Ay, quiere! Un aplauso para ustedes, para ustedes, para ustedes